P-P-P-Pota S Yeah, yeah, yeah Se le ve Sienten envidia por mí Reza, mami, llora for me Toda esta vuelta la hago por ti Por mi family, yo líbrame del rest en peace Me fui todo el amigo porque el enemigo no traiciona Tan loco por family, fama, el que le pregó de cora Tu puta tirándome, quieres que me le come el pussy Amante a los culos como en la UCI Tengo el flow más caro, yo sí soy exclusive Viviendo como un gantel con dos short y un jacuzzi Rompiéndole su culo y ella dándose del tussie Ella chichan rico y yo rico casi casi Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my deep Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my deep Yo bendice, me cuida mi espalda Que de frente yo me cuido Muchos judas falsos, amigos de mis enemigos Que me desean lo malo pero nunca dan el frente Yo sí lo hice de coro, un tigre, sangre caliente Mírame ahora en mi casa de resort Subiendo en el ascensor que me dejen la room Siempre en arochón En el hueco le hice yo en el negocio monillón No pueden conmigo, saben que tengo el don Se le ve Sienten envidia por mí Rézame a mí, ora for me Toda esta vuelta la hago por ti Por mi familia Yo líbrame del resto en fin Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my deep Ahora mírame Fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí Welcome to the New Rigs on my deep Yo, talk to Crow La fucking máquina de cotorra Con Blood Records La compañía del dinero Dímelo Kilo B J.S. produciendo Tú sabes to La insuperable Danny Punto Rojo Dímelo Jain en el naco Gino Mo Franklin L.B. Rampi Millones Titois El álbum La Vuelta David Ortiz El mío Dímelo Jain en el naco Dímelo Jain en el naco El álbum La Vuelta